Música Moisés Sierra, el gran capitán gigante Un hombre que en las últimas temporadas ha sido vital para el equipo de los gigantes en sus campeonatos Y lo que ha ocurrido, la historia de los gigantes en los últimos años Tiene que llevar el nombre de él Moisés, una nueva temporada, muchos jugadores ya veteranos establecidos en el equipo jugando desde el primer día No, no, la verdad que gracias a Dios por una temporada más, mi número 16 Contento y motivado, así mismo como tú dices, muchos veteranos desde el principio Queriendo buscar, conseguir su trabajo temprano y ayudar al equipo a lo que sea campeón Tener un roster como ustedes lo tienen desde el primer día de la temporada Urrutia, Hansel, Leury, Moisés, Kelvin, los muchachos jóvenes que hicieron un excelente trabajo en el draft Hablarnos qué ha significado para ustedes eso, este inicio de temporada Es bien importante porque cuando tú empiezas con tu equipo de principio, con equipo fuerte Tú sabes que aquí el que pica adelante, pica de llevar adelante Y esa es la meta, uno trata de meterse, de ganar los juegos lo más que uno pueda Y así es como tú dices, muchos muchachos jóvenes, de verdad que con tremendo talento Y viendo la capacidad que podemos tener en la banca Yo creo que podemos decir que vamos a tener un buen equipo para estar en la pelea Cuando escuchaste las nuevas implementaciones de la liga, por ejemplo como la Agencia Libre, el reloj ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué pensó Moisés Hiciera en ese momento? No, no, lo de la Agencia Libre está bien porque mira, mira, ya tú puedes ver el resultado Muchos peloteros se movían para otro equipo Van a ganar más dinero Yo creo que uno de esos, uno de los que busca en pelota es este juego de nosotros Este es el trabajo de nosotros Y tú juegas por tu dinero porque tú quieres tener a tu familia bien Y el reloj, súper, súper Tú sabes que aquí en esta liga los juegos duran mucho Adaptarse, todo es adaptarse a los nuevos cambios Y yo veo todo eso positivo Moisés, la relación tuya con el dirigente Wellington Tremendo, tremendo Ahí no ha pasado nada Él se movió de un puerto a otro Y la relación siempre ha estado ahí Tremenda persona Siempre apoyándonos No cambia nada, es lo mismo, es la misma temática Moisés, un saludo para esa afición de los gigantes Este año, ¿qué es lo que es el Cibao? Hablan, habla, dile a la fanaticada El Cibao es gigante, el Cibao es gigante A la fanaticada que vayan a play apoyando Y esperando darle el mejor show Y que se lleven su... Y que disfruten con nosotros también Ese fue Moisés Sierra, el capitán gigante Dice que este año es gigante el Cibao Y que ellos tienen cacao para repartir ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.